¡Suscríbete al canal! ¡Aquí está la de Roma, Texas! ¡Siquiera más rápida de México en los 100 y 200 metros planos! ¡Wilmary Negrón! Tomando la ventaja solamente por algunos centímetros. En la boricua ya demostró ser letal en el área de la puntería. Amante del softball y también del béisbol. Ha practicado ambos deportes. De hecho, por el softball consiguió una beca que le permitió realizar sus estudios. Y por eso es enfermera. La primera línea de fuego, trabajando en el último año. ¡Es la segunda! ¡Vámonos! Asistiendo a toda la comunidad con todos los casos de coronavirus. ¡Aquí está Tania Guillón! La responsabilidad para ella de poner el primer punto del equipo de los famosos, 3 a 0. Arriba el equipo de los contendientes. Usted está presenciando algo histórico. Tres puntos, tres punterías perfectas. Primera vez en la historia que algo así sucede. Ya carga todas las piezas. La bandera y lo vamos. Wilmary de Groner. Armando la pirámide de Wilmary. Vamos a ver cómo le va en la puntería a Tania Guillón. ¡Ey! 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 Primera vez para las dos en este circuito. ¡Así! ¡Así! La puntería perfecta el día de hoy. Ahí está. Colocar los dos esféricos en posición con dos tiros. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pregale mucho el brazo! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Tania! ¡Venga! Espérate, el brazo en frente va a ser ya. ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Dale! ¡Vámonos, Tania! Presenta molestias en uno de los brazos. ¡Tranquil! El mani negrón se le veía claramente. ¡Apunta, Tania! ¡Apunta, Tania! ¡Mira al centro! ¡Algunas molestias presentaba! ¡Sigue lanzando, Tania! Buscando el primer esférico. ¡Tumbó la pirámide! ¡Wilmani negrón! ¡Y ya la está armando nuevamente! ¡Túbalo bien! ¡Apriétalo un poquito! ¡Tumba la pirámide! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Extángulo, gíralo! ¡No! ¡Así! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo para que no se caiga! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo de en medio! ¡Apriétalo de en medio! ¡Apriétalo de en medio! ¡Apriétalo! ¡Apriétalo ahí! ¡Apriétalo ahí! ¡Sigue armando la pirámide! ¡Wilmani negrón! El juez de carrera ¡Que intenta con una! Me daba indicaciones ¡No! ¡Apriétalo! La pirámide no estaba bien armada ¡No! ¡Así no es! ¡Así no es! ¡Apriétalo de abajo! ¡El retángulo de abajo! ¡Mira abajo! ¡La parte larga! ¡Mira, Will! ¡Escúchame! ¡Mira! ¡Mira la derecha! ¡No! ¡Así no es! ¡Va igual a lo que abajo! ¡Así! ¡Ese ponlo en la parte de abajo! ¡Wilm! ¿Qué? De un lado tiene un palo ¡Este va abajo! ¡Este va abajo! ¡Este va abajo! ¡Este va abajo! ¡Vamos, Dania! ¡Este va abajo! ¡No! ¡Quita el de abajo! Están confundidas armando el rompecabezas ¡No! ¡Quita el de abajo! ¡Quita el de abajo! ¡Quita el de abajo! ¡Quita el de abajo! ¡Dania Guillone! Ya arma la pirámide ¡Regresa al área de la puntería! ¡Y luego ese que está enfrente de ti ¡Tiene un palito! ¡Este! ¡Este va hasta abajo! ¡Wilm! ¡Guila a ellos! ¡Quita el de abajo! ¡Wilm! Escúchame, el que tiene un palito son de la base de abajo ¡Eso le pones el palo a soportar! ¡Pero quita los de abajo! ¡Lanza y derriba la pirámide de Dania Guillone! ¡Sigue armando Wilmán Negrón! ¡Es un puente, es un puente! Tranquila, vamos, tranquila, vamos ¡Tú sigues! ¡Tú sigues! ¡Tú sigues tranquila! ¡Ey! ¡Acomódalo! ¡Acomódalo nomás! ¡Desde en medio! ¡No está parejo! ¡Vamos! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Ahí! ¡Míralo! ¡La pieza del medio está bien, ¿no? ¡Sí, está bien! ¡Eso, eso, 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 eso! No ha tenido tantos problemas para armar la pirámide Dania Guillone, pero sí lo estuvo Wilmán Negrón Ya se dispone a lanzar Dania Guillone Ya llega al área de la puntería Wilmán Lanza a Dania, coloca la primera en posición Está arriba en el área de la puntería Lanza a Wilmán y derriba la pirámide Tiene que armarla nuevamente También le pasa lo mismo a Dania Guillone ¡Pero está arriba! ¡Wil! ¡Esta de aquí! ¡La de Roma, Texas! ¡Ya lo tienes, Dania! ¡Eso! ¡Qué bonito! Hace silencio El equipo de los contendientes También el equipo de los famosos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uno más, Dania! ¡Uno más! Ahora sí, sin problemas para armar la pirámide Wilmán Negrón, ya viene Wilmán ¡Aquí está Dania Guillone! ¡Y Dania Guillone! ¡Pone el primer punto para el equipo de los famosos! ¡3 a 1 a la pizarra! ¡Y el tiempo de Dania! ¡4-29-00! ¡6-0!